¿Qué onda gente? Espero estén muy muy bien y bienvenidos a un nuevo video de Mortal Kombat Esta vez vamos a hablar de lo que posiblemente veamos en el trailer cuando anuncien Mortal Kombat 12 Y es que como todos ya sabemos, se filtró la información de que en este 2023 sale el juego Lo más probable es que salga a finales del año Y estas últimas semanas ha habido muchos rumores y muchas suposiciones de cuando lo van a anunciar Por ejemplo, esta semana que pasó, estaban diciendo que lo iban a anunciar el 12 o 13 de abril No recuerdo muy bien, por un tweet de Ed Boon Y luego que se iba a anunciar en el showcase de Playstation Cuando el showcase era para enseñar como era el gameplay de Final Fantasy XVI Obviamente ahí no lo iban a anunciar Luego de que lo iban a anunciar en un torneo de Mortal y muchas suposiciones más Cosa que no ha pasado nada, no lo han anunciado nada Pero podemos hablar de lo que podríamos llegar a ver en el trailer de Mortal Kombat 12 Basándonos en lo que vimos en el trailer de Mortal Kombat 10 y Mortal Kombat 11 Vamos a usar solamente el trailer de Mortal Kombat 10 El primer trailer de Mortal Kombat 10 y el primer trailer de Mortal Kombat 11 como base No vamos a usar el de Mortal Kombat 9 Y lo primero que vamos a ver y estoy seguro de esto es obviamente un nuevo escenario Ya que como vimos en el trailer de Mortal Kombat 10 Scorpion y Sub-Zero están peleando en un bosque de nieve Que tiene nieve Y es un escenario nuevo de lo que es Mortal Kombat 10 Y en el 11 Raiden y Scorpion están peleando en este lugar de Shaolin Donde están todos muertos Y es un escenario de lo que es Mortal Kombat 11 Entonces lo más probable es que veamos un nuevo escenario Que lo que veamos donde estén peleando va a ser un nuevo escenario Y puede ser o un nuevo escenario totalmente nuevo O un escenario clásico totalmente remasterizado para Mortal Kombat 12 Obviamente vamos a ver los nuevos diseños de los personajes que salgan Que estoy seguro que alguno va a ser Scorpion Ya saben que Scorpion siempre está en los trailers de Mortal Kombat Scorpion y Sub-Zero son las mascotas prácticamente de Mortal Kombat Además de que Scorpion es el personaje favorito de Ed Boon Entonces pues va a estar, va a estar Scorpion si o si Y vamos a ver cualquier otro nuevo diseño de los personajes que lleguen a salir con Scorpion Como les digo Scorpion lo más probable es que esté ahí Ahora, ¿Cuántos personajes vamos a ver? Siempre hemos visto dos Pero yo sinceramente me gustaría ver tal vez tres o cuatro personajes en el trailer Obviamente personajes clásicos que sabemos que van a estar Como puede ser Raiden, puede ser Liu Kang, puede ser Kitana, puede ser Modina Bueno, que Modina no estuvo al inicio del 11 Pero yo creo que ya no van a cometer ese error Y va a estar desde el inicio Modina en el juego Un Johnny Cage, un Sub-Zero o algo por el estilo Yo sinceramente creo que los personajes que vamos a ver va a ser Scorpion Sub-Zero, como tienen que ser esos dos Un Liu Kang y un Raiden Yo creo que es lo que vamos a ver en el trailer Si salen más de dos personajes Si salen solamente dos va a ser Scorpion y alguien más Que puede que regresen al Scorpion contra Sub-Zero clásico de toda la vida en los trailers de Mortal Kombat Pero a mi me gustaría ver cuatro personajes Por lo mismo de ver una pelea, un ejemplo, una pelea de Scorpion contra Sub-Zero en un lado Y en la otra parte un Liu Kang contra Raiden O un Kitana contra Melina o algo por el estilo Y que luego se llegaran a juntar las dos peleas Obviamente si se llegan a juntar sería como darnos a entender Que las peleas dos contra dos regresan en Mortal Kombat 12, ¿no? Entonces me gustaría ver algo así Y obviamente como les digo, no dudo mucho que en el trailer Lleguemos a ver un regreso de algún personaje de la era 3D O un nuevo personaje Ya que eso pues no ha pasado en ningún trailer En el del 10 vimos a Scorpion y a Sub-Zero En el del 11 vimos a Scorpion y a Raiden No vimos ningún personaje nuevo Ni ningún personaje que regresara de la era 3D Y pues ya al final vimos otras cosas, ¿no? Pero personajes nuevos o que regresaran No vimos como tal, ¿no? Que fueran jugables Solamente vimos a dos Y pues dos que ya conocemos Entonces aquí estoy seguro que vamos a ver personajes que ya conocemos Nada que digamos Ah, ese personaje va a regresar O este es nuevo personaje Pero a mí me gustaría ver, como les digo Dos peleas en el trailer Y que se llegaran a juntar Para con eso darnos la idea De que es el regreso de las peleas dos contra dos Ya que siempre que hay algo en el trailer Está en el juego ya cuando sale Y esto de que siempre lo que vemos en el trailer Luego está en el juego A excepción del traje de Scorpion Que salió en el trailer de Mortal Kombat 11 Que nunca llegó en Mortal Kombat 11 Todo lo demás que vimos en ese trailer Estuvo en el juego Un ejemplo son los Fate of Blows O los X-Rays Vimos el X-Ray en el trailer de Mortal Kombat 10 Y después estuvo en el juego Sabiendo que iban a regresar los X-Ray Que iban a seguir con el X-Ray Que implementaron en Mortal Kombat 9 Y después en el trailer de Mortal Kombat 11 Vimos el cambio de X-Ray a Fatal Blow Que ya no se veía como los huesos se rompían Sino algo un poco más sangriento Que también, como les digo Lo vemos en el trailer Y después estuvo en el juego Y algo que vemos en el trailer de Mortal Kombat 11 Que era nuevo para Mortal Kombat 11 Eran los Crushing Blows Si se fijan Hay una parte donde Scorpion Agarra a Raiden Lo tira al suelo Y le encaja su espada en la espalda Ese es un Crushing Blow Que tiene Scorpion Entonces Este tipo de movimientos Si es un combo largo Donde algún movimiento Sea como más en cámara lenta Ese combo largo Va a ser el X-Ray O Fate of Blow Dependiendo como le vayan a poner O si le cambian el nombre Y si vemos un movimiento Que sea un poco más lento Pero que se vea que hace más daño Es porque los Crushing Blows Van a seguir en el juego Y obviamente Vamos a ver Si seguiremos teniendo Interacciones en el escenario Que las interacciones De escenario No creo que las quiten No están rotas No dan ventaja Ni nada Si te las llegan a conectar Es porque te descuidaste O algo por el estilo Y están bastante bien Realmente Son interacciones Bastante llamativas Así que No creo que las quiten Y las vamos a ver 100% En el trailer de Mortal Kombat 12 Eso si yo creo que Lo vamos a ver Al igual que El movimiento que sea Estilo Crushing Blows Si es que siguen con Crushing Blows Y el movimiento que sea Estilo X-Ray O Fatal Blow Que ya veremos Si le vuelven a poner X-Ray Ya veremos Si siguen con Fatal Blow O si tienen un nuevo nombre También Vamos a ver Fatalities nuevos Mínimo Uno o dos Que de hecho En el trailer De Mortal Kombat 11 Vimos dos Fatalities Uno de Raiden Uno de Scorpion Que una vez más Lo digo Lamentablemente El traje que vimos De este Scorpion Nunca lo vimos en el juego Pero bueno Ya ni modo Y obviamente vamos a ver Bueno yo espero Que veamos Lo que sigue para la historia Así como pasó En el trailer de Mortal Kombat 11 Vimos una pelea De Scorpion Contra Raiden Que era Genial Va a ser así Y pues veíamos Un poco Las nuevas cosas Que íbamos a tener Para las peleas No podemos ver A ciencia cierta Que tan rápidas O lentas Van a ser las peleas En el trailer Pero pues podemos ver Las cosas nuevas Como ya les he dicho Y al final De todo eso Vemos como sale Un Scorpion Que eso nos da La idea De que a líneas De tiempo Y al final Vemos un reloj Gigante de arena Y sale crónica Entonces esto Nos dará la idea De lo que sigue Para la historia Yo creo Que en el trailer De Mortal Kombat 11 12 perdón Van a ser Exactamente Lo mismo Al final del trailer Van a poner algo Para enseñarnos Lo que sigue En la historia Y con eso Tener la posibilidad De ver al nuevo Jefe de Mortal Kombat Que todos esperamos Que sea un naga Pero puede que sea Un nuevo jefe Un jefe Que nunca hayamos visto Como pasó en el 11 Que vimos a Crónica Y pues ya Lo más seguro Es que al final Del trailer Veamos El personaje De preorden Como fue en el Mortal Kombat 10 Y en el Mortal Kombat 11 Que al final De los trailers Vimos el personaje Preorden De Mortal Kombat 10 Que fue Goro Y el personaje De preorden Que fue Shao Kahn En Mortal Kombat 11 Entonces Pues lo más probable Es que una vez Terminando ya el trailer Veamos Cuál va a ser El nuevo personaje Para que nos van a dar Al preordenar Mortal Kombat 12 Con la posibilidad De que sea un Kintaro O un Motaro Ya que siempre se van A este estilo De personajes Jefes O subjefes De los de Mortal Kombat ¿No? Goro un subjefe Shao Kahn un jefe De los juegos pasados Entonces Yo creo que va a ser Kintaro o Motaro Los que nos van a dar En el preorden Y por último Nos van a dar Seguramente dos fechas Como hicieron en Mortal Kombat 11 Una fecha para cuando Vamos a ver Bien ya el gameplay De Mortal Kombat Y pues el trailer Del posible primer Kombat Pack Y después la segunda fecha Que va a ser La fecha de salida Del juego Porque es muy diferente Una fecha de cuando Vamos a ver El gameplay ya bien Del juego Y la fecha de salida Del juego ¿No? Que lo más probable Es que la fecha de salida Sea a finales del año Entre noviembre Y diciembre Y pues nada gente Esas son mis ideas Que de las cosas Que yo creo que vamos a ver En el trailer De Mortal Kombat 12 Basándome en lo que Se vio en Mortal Kombat 10 Y en Mortal Kombat 11 En sus trailers Así que nada Déjenme en los comentarios Que ideas tienen ustedes De lo que Se va a ver En este trailer Que ya está A nada de que lo anuncien Lo más probable Es que sea entre mayo O a inicios de junio En el Game Fest Así que Pues a ver Cuanto tarda Este trailer Y como les digo Pongan en los comentarios Que ideas tienen Y que vamos a ver En este trailer Y nada gente Espero que les haya gustado Ya saben que si les gustó Me pueden seguir en las redes sociales Que están aquí en la descripción Si quieren comunicar conmigo En las redes sociales O comentar lo pueden hacer Y si quieren ver más contenido mío Twitch.tv A una de ZulfateG Donde hago stream de varios juegos En TikTok Me encuentran como ZulfateG Y en Instagram Como DanZulfate Si son nuevos Si les gustó el contenido Suscríbanse Y activen la campanita Para que les lleguen notificaciones De todos los nuevos videos Nos vemos En otro video Adiós Adiós